Algunas reflexiones. ¿Quién es el responsable cuando otro te trata mal o te hace sentir mal? ¿Vos que permitís que la palabra del otro valga más que tu propio concepto o del concepto que tenés sobre vos mismo? ¿O el otro que en su ignorancia solo manifiesta lo que entiende en su interior? ¿Quién es el responsable cuando otro ejerce la agresión, el desdén o el destrato hacia ti? ¿El que se manifiesta de acuerdo a su ignorancia y a su paupérrimo nivel de conciencia? ¿O tú que te amas poco o no te amas y te quedas al lado de quien no te valora y que te genera desarmonía, dolor o vacío? ¿Quién es el responsable? ¿Aquel que encarece o sube de precio tu mercancía? ¿O tú que consumes cosas innecesarias y tonterías? ¿Quién es el responsable de tu aparente poca prosperidad? ¿Aquel que no reconoce tus talentos o tú que no te esfuerzas lo suficiente para ser útil por tu entorno y tus semejantes? Porque lo que sucede a nuestro alrededor nos está reflejando aquello que todavía no hemos trabajado en nosotros mismos La siembra es opcional y la cosecha obligatoria Pero recordá que tú eres luz Y la esencia de la luz y de todo lo que es existe y vive en ti Y hay una sola forma de encontrarla y manifestarla A través del acto de amar Amar es la máxima victoria Y tú eres la luz Te amo a siempre